Gracias. 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 strange. Estamos haciendo mil años, pero si nos estamos metiendo loserieiros en este mundo es porque ahora hay dispositivos que nos permiten hacer ultrafiltración de forma cómoda, en nuestra planta de hospitalización en pacientes habituales que todos tienen. Nos permite añadir esta herramienta a nuestro arsenal terapéutico de manejo de la congestión. Es un dispositivo de ultrafiltración como los grandes. Nosotros utilizamos este, que es el Aquadex Smart Flow, y es un dispositivo tradicional. Le extrae la sangre al paciente por una vía venosa, la pasa por el filtro, una bolsa recoge el líquido del ultrafiltrado y la sangre vuelve al paciente por la línea de retorno. Es decir, es el sistema convencional, pero con un aparato pequeño, portátil, que permite, esto es muy importante, el acceso venoso periférico, que no hace falta vía central habitualmente, y es algo, digamos, intuitivo y práctico de utilizar con un entrenamiento que realmente no es difícil, como luego podremos ver. ¿Qué indicaciones le vemos a esta técnica de ultrafiltración periférica? Pues la más habitual, sin duda, es la insuficiencia cardíaca aguda, un paciente que está en la planta con dosis altas de diuréticos y sobrecarga de fluidos. También lo utilizamos como puente a la diálisis peritoneal, a veces en sesiones periódicas en pacientes que tienen contraindicada por algún motivo la diálisis peritoneal, y también en algunos casos utilizamos esta técnica para preparar al paciente a procedimientos a los que tiene que llegar euvolemico, como pueden ser las cirugías cardíacas, que son otra fuente habitual de utilizar esta terapia. Fundamentalmente utilizamos la ultrafiltración en el paciente caliente y húmedo. Esto lo hemos estudiado en nuestros pacientes, a ver qué perfil es el que se está beneficiando de esta terapia, y es lo que nosotros llamamos el perfil 4 y, sobre todo, 5. Un paciente con predominio de la congestión sistémica, con cierta disfunción renal, habitualmente con fallo derecho, y con niveles altos de CA-125, como corresponde a la congestión sistémica. ¿Y esto está en las guías? Pues sí, realmente está con una evidencia no muy alta, es un 2BC. Nos dicen las guías europeas de insuficiencia cardíaca que la ultrafiltración puede ser considerada en pacientes con congestión refractaria que no responden al tratamiento diurético. ¿Y cómo realizarlo, cuando queramos hacer esto en cualquier planta de cardiología? El primer paso realmente no es elegir las vías. Nosotros siempre decimos que el primer paso es decidir si la técnica está indicada o no está indicada, porque si está indicada, pues ya veremos las vías. A veces podrá ser acceso periférico, otras veces no. Pero pensamos que lo determinante es si está indicada y consideramos que el paciente se va a beneficiar. Y si es que sí, ya decidiremos cómo lo vamos a hacer. Lo ideal es el acceso venoso periférico, por las ventajas que tiene respecto a tener que coger una vía central. Habitualmente intentamos dos vías de 18G en el mismo brazo, en el brazo no dominante preferentemente. Intentamos que el retorno se haga abajo y la extracción arriba. Y bueno, pues esto es lo que solemos hacer. Normalmente en el brazo izquierdo, si el paciente es diestro, en vías que estén comunicadas. Ya con esto os podéis dar cuenta del papel fundamental que tiene enfermería en esta técnica, que es desde luego indispensable para seleccionar las vías, para el dispositivo, para el manejo de las alarmas. Y nosotros en este sentido ponemos siempre amparo, que nos ayuda muchísimo, es una gran experta en la técnica y que la habréis conocido en el taller. El entrenamiento es sencillo, pero requiere entrenamiento y es muy importante este punto de enfermería. A veces, si los accesos periféricos no son ideales, podemos utilizar un pico o una línea media, que normalmente la recortamos unos 10 centímetros para que no sea tan largo y no haga presiones muy altas la extracción de la sangre. Y bueno, estos son ejemplos de pacientes reales en los que hemos utilizado, como digo, dos vías periféricas, la extracción y el retorno en el mismo brazo. Y bueno, en general, es más cómodo así. Alguna vez, bueno, pues si las vías están en la flexura, le ponemos al paciente una especie de cabestrillo para que no lo mueva mucho, se van haciendo los trucos. Y si este acceso venoso no es posible y la técnica está indicada, pues no pasa nada, porque podemos recurrir a la vía central, que en este caso, en nuestro caso, nos la ponen nuestros compis de intensivos muy bien. Y también funciona muy bien esta terapia. Una vez tenemos las vías, hay que cebar el dispositivo. Esto se hace con un suero fisiológico y heparina sódica. Y también anticoagulamos al paciente. El paciente debe estar anticoagulado, además del aparato en sí. Una vez hemos cebado el sistema, programamos los parámetros. Un flujo sanguíneo de 20 a 40 mililitros minuto y una tasa de ultrafiltración que llega a ser de hasta 500 mililitros hora. O sea, podemos extraer al paciente hasta medio litro a la hora. Y en ese momento en el que vamos a empezar a ultrafiltrar, como decía, suspendemos los diuréticos para dejar un descanso a la nefrona y favorecer luego el efecto de los diuréticos cuando lo reiniciamos después de la terapia. Una vez hemos hecho esto, ya solo queda darle al botón de iniciar y tendremos preparado el sistema en un tiempo medio de 5 o 6 minutos, una vez que esto ya le ha escogido la práctica. La consola en sí, el visor es muy sencillo. Aquí tenemos, no sé si se ve bien, la velocidad de la sangre, la tasa de ultrafiltración, que aquí le hemos puesto 150. Y en esta parte de la derecha vemos la presión de extracción, la presión en el filtro y la presión de retorno. Y ya podemos iniciar nuestra terapia. Estos son ejemplos reales de situaciones que nos hemos encontrado. Este paciente es portador de una asistencia ventricular izquierda, desarrolló un fallo derecho grave que precisó ingreso y con congestión muy refractaria. Pues le hicimos esta terapia, aquí veis que lleva el Acuadex y sus baterías de la asistencia ventricular. Esta otra paciente se realizaba sesiones en el hospital de día como puente a la diálisis peritoneal. Estaba pendiente del implante del catéter. Y este otro paciente, otro escenario, por ejemplo, donde lo hemos utilizado, es un trasplantado cardíaco de muchos años de evolución, que desarrolló un fallo severo derecho en la evolución. Necesitó retrasplante, estaba en lista de retrasplante con una congestión muy refractaria. Y también en uno de los ingresos, si no recuerdo mal, en más de uno, utilizamos esta terapia. En todos los casos, realizamos la ultrafiltración de forma lenta, como digo, para dar tiempo a que se vaya rellenando el espacio intravascular y no generar hipotensiones ni más activación neurohormonal de la que estaríamos generando con los diuréticos. Por tanto, no es exactamente la ultrafiltración de siempre, pero no solo por el acceso venoso. Sino porque es un sistema de ultrafiltración lenta, con flujos bajos, que raramente genera hipotensión y que permite el relleno plasmático. Y por eso tiende a preservar la función renal y no a empeorar la función renal, como pasa a veces cuando retiramos líquido de forma muy agresiva del paciente. Es verdad que, a nivel de evidencia, los resultados en ultrafiltración son modestos. Hay algunos ensayos positivos y otros que fueron un chasco y fueron negativos. En general, los principales ensayos clínicos encuentran que en insuficiencia cardíaca la ultrafiltración se asocia con pérdida de más peso y, en algunos ensayos, con menos reingresos por insuficiencia cardíaca. Pero, como suele pasar en los ensayos de fase aguda, no se ha encontrado un impacto en la mortalidad. Pero es verdad que hablamos de estudios, ensayos, que la gran mayoría, por no decir todos, se hicieron con los dispositivos de ultrafiltración convencional, con catéteres centrales y a flujos altos. En cambio, este estudio, por ejemplo, que es más reciente, lo que hizo fue aleatorizar a los pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca aguda a las 24 horas del ingreso a ultrafiltración precoz versus continuar con terapia diurética. Y se vio que la ultrafiltración precoz se asoció a mayor diuresis, pérdida de peso y también a mejoría sintomática. Como digo, todo eso está hecho en ultrafiltración convencional. Yo he intentado mirar lo que hay estrictamente en ultrafiltración de acceso periférico y solamente he encontrado estos cinco estudios, aparte de los nuestros del grupo. Y estos cinco estudios lo que vienen a decir son series de pacientes hasta 2007, esta es una terapia que tiene su tiempo, con series de 9 a 120 pacientes y un poco lo que encuentras, lo dicho, ¿no? En este caso, con una duración muy variable de 10 a 36 horas de ultrafiltración, los pacientes pierden peso, la función renal se mantiene y no hay alteraciones iónicas, lo cual también es un aspecto clave que diferencia esta terapia de los diuréticos donde todos sabemos que cuando das dosis muy altas no sabes al día siguiente lo que va a pasar con los iones. Nosotros empezamos el programa en 2020. Inicialmente publicamos una primera experiencia solo con 16 pacientes, donde vimos que los pacientes que se ultrafiltraban en cardiología aumentaban la diuresis, perdían peso, no se hipotensaban y se iban de alta con menos diuréticos que con los que llegaron. Esto es muy importante, sin alterarse la función renal. Y actualmente, pues tenemos más de 70 pacientes en el programa. Después de esa experiencia inicial, comparamos 21 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda con tratamiento diurético versus 35 con insuficiencia cardíaca aguda que se ultrafiltraron y resultados siempre similares. Los pacientes ultrafiltrados orinaron más, perdieron más peso, la función renal mejoró y, en este caso, también encontramos una reducción de la estancia hospitalaria. Y, bueno, también hemos mandado un metaanálisis que está enviado para publicación, donde también hemos incluido no solo los estudios, los grandes ensayos en ultrafiltración convencional, sino también periférica. Entonces, ¿no usamos diuréticos? Pues sí, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que se ha demostrado que una mala respuesta diurética en las tres primeras horas en la insuficiencia cardíaca aguda se asocia con una mayor mortalidad a medio plazo. Por lo tanto, un paciente que de inicio tiene mala diuresis va a tener peor pronóstico y quizá no tengamos que esperar tanto para tomar otras medidas. Ya para finalizar, me gustaría solo remarcar que este procedimiento no sustituye ni mucho menos ni pretende a la diálisis peritoneal, que sin duda es el tratamiento a largo plazo de la congestión refractaria. Son terapias distintas para pacientes distintos o terapias complementarias o evolutivas en el tiempo. Para concluir, la ultrafiltración no es una terapia inicial, pero debe considerarse de forma precoz en pacientes resistentes a diuréticos. Si está indicada la vía de acceso, creemos que es lo de menos. La tasa de ultrafiltración hay que ajustarla a cada paciente, pero siempre hay que hacerlo lentamente, mejor que rápido. Claramente reduce el peso, claramente aumenta la diuresis y claramente vamos a quitarle más sodio al paciente que si forzamos la nefrona con diuréticos. No genera anomalías electrolíticas y tiene su sitio, pero no sustituye la diálisis peritoneal, que a largo plazo sigue siendo el tratamiento de elección. Y, bueno, simplemente decir que para iniciar este programa y para todo, la clave del éxito es la unidad cardiorenal y que por eso estamos todos aquí. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu excelente presentación. Nos has convencido de la bondad de la técnica. Realmente tengo que confirmar que es una técnica útil y sencilla. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues simplemente decirte si es necesario que el paciente esté ingresado o crees que se puede tener esa experiencia en el hospital de día. Nosotros hemos utilizado también este sistema, la ultrafiltración ambulatoria, en el hospital de día, en la unidad de técnicas, concretamente. El paciente venía antes de las ocho, se empezaba a ultrafiltrar a las ocho y sobre las ocho de la tarde se iba. Entonces, esta estrategia no está mal, está bien y nos gusta, la estamos utilizando, pero es verdad que, claro, al ser la duración más corta, lo que pierde de líquido es más limitado. Entonces, el beneficio es menos espectacular, aunque lo hay, pero es menos llamativo y también tenemos pocos casos en esa situación. Quizá pacientes periódicos, hasta que se implante el catéter peritoneal o casos puntuales. Pero es verdad que el mayor volumen lo tenemos ingresados. Muy bien, gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente presentación a cargo de la doctora Clara Bonaná, de cardióloga del Hospital Clínico de Valencia, que nos va a hablar del potasio. Su charla se titula ¿Control del potasio, años a la vida o vida a los años? Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo al doctor Almenar. Hace tres años que organizamos una reunión sobre hiperpotasemia y este es el lema de la reunión, pero nunca jamás nadie me había puesto un título de la charla que me diera incluso el pensamiento filosófico. ¿Años a la vida o vida a los años? Entonces, me he dado cuenta, realmente, que con quelantes del potasio, con los nuevos quelantes, no hay evidencia sobre calidad de vida, pero vamos a ver indirectamente cómo oscila ahí. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, todos sabemos que en el síndrome cardiorrenal per se hay un aumento del riesgo de hipercalemia. Hasta un 40-50% de los pacientes van a tener hipercalemia. Además, hay otros factores que se suman, como son la diabetes, la edad avanzada y las comorbilidades. Y que la hipercalemia no duele. Esto es un asesino silente y recurrente. Ahora veremos que aumenta la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por todas las causas. Y, además, aumenta los reingresos y las visitas a urgencias. Por lo tanto, de momento, parece que nos quita vida, nos quita años de vida. Y luego, aparte, no solo aumenta la mortalidad conforme aumentan los valores de potasio, sabemos que hay una curva en U, pero conforme estamos hablando ahora de la parte de la derecha, de mi derecha, del potasio, de la hipercalemia, sino cuando aumentan las comorbilidades. Cuando aumentan las comorbilidades, tenemos un paciente más complejo. El paciente cardiorrenal y enzima diabético es el paciente que más mortalidad cardiovascular y total va a tener y más reingresos y visitas a todas las especialidades y a urgencias. Por lo tanto, esta relación implica una peor calidad de vida. O sea, aquí le quitamos vida a los años. Y, bueno, tanto los pacientes renales, que están en la parte superior de la diapositiva, como los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando tienen una vez un episodio de hipercalemia, van a recurrir. Y van a recurrir cada vez con un periodo más corto de tiempo. Vemos como el paciente renal, desde el primer episodio de hipercalemia hasta el segundo, básicamente pasan unos 45 días, pero es que hasta el cuarto, del tercero al cuarto, pasan 27 días. Pueden pasar 27 días de media. En insuficiencia cardíaca se espacia un poco y hablamos de meses, pero a mí me ha llamado claramente la atención en el paciente renal estos 27 días. Y, bueno, pues las recurrencias suponen visita a urgencias o que sea una recurrencia que mate. Por lo tanto, aquí volvemos a quitar años a la vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene hiperpotasemia? Pues seguimos teniendo miedo. Tenemos miedo y entonces le quitamos los fármacos y yo creo que levante la mano quien no lo hace o quien no los baja. Me da igual que seas internista, geriatra, nefrólogo, cardiólogo. Cuando hay una hiperpotasemia y sobre todo las hiperpotasemias con valores mayores de 6,5, bajamos los inhibidores del sistema renal genotensinal de esterona. O los bajamos o los discontinuamos. Y esto lo que se ha visto es que en subgrupos de pacientes, tanto en los renales crónicos como en insuficiencia cardíaca como en el paciente diabético, dobla la mortalidad. En la parte derecha de la diapositiva, que es un subestudio del programa Crystal Eyes, vemos como sí, tanto si discontinúas como si retiras el inhibidor del sistema renal genotensinal de esterona, aumentas un 50% la mortalidad y el riesgo de episodios recurrentes. Y bueno, esto es un subestudio del estudio Zora, es un estudio en el que participaron países como Estados Unidos, Japón y en España el Hospital de Valencia, que es un orgullo nombrarlo, y se han publicado muchos pósters en distintos congresos. Y bueno, en este caso, pues os presento unos datos que cogen más de 15.000 pacientes de Estados Unidos y más de 6.000 pacientes japoneses, en los que ven como, así como antes, en la diapositiva de antes, quitábamos o discontinuábamos los inhibidores, los RASI, y eso doblaba la mortalidad, aquí vemos cómo usar ciclosilicato de sodio y circonio en vida real, lo que hace es que dobla la posibilidad de mantener el tratamiento con los inhibidores del sistema renal de geotecina aldosterona. Y además, hay menor discontinuación y más estabilización de tratamientos versus los pacientes que no llevan los quelantes. Y luego, no he presentado el estudio de AELAIS, porque ya lo he contado en otros foros y quería que esta charla fuera diferente. Yo creo que los nefrólogos tenéis que estar contentos con esos estudios porque yo creo que es de los primeros estudios que hay en el paciente hemodializado, pero sí que es verdad que quería presentar dos diapositivas de paciente complejo en vida real y una es esta. Esto es una cohorte retrospectiva que incluye 139 pacientes en hemodiálisis y lo que se hace es ver cuatro estrategias terapéuticas de tratamiento de la hiperpotasemia aguda para ver cuál es más eficaz segura y rápida a dos horas y si hay eventos adversos. En este caso se comparan insulina glucosa una resina, resinsodio, ciclosilicato de sodio de circonio e insulina glucosa con ciclosilicato de sodio de circonio y lo que se vio es que no hubo reacciones adversas, no hubo una diferencia significativa en los cambios de sodio, sérico, calcio ni niveles de magnesio en el grupo del ciclosilicato y que este fármaco, este quelante tuvo una eficacia similar al tratamiento intravenoso de reducción de potasio, insulina glucosa con más ventajas de comodidad y seguridad. Tenemos que pensar que son sobres orales con buena palatabilidad. Y este documento, pues la verdad es que tengo el orgullo de ser la primera firmante de este documento consenso y la verdad es que el doctor Juan Pablo Leiva justo cuando publicamos el documento era el presidente de la Sociedad de Paliativos Nacional y falleció. Por lo tanto, este documento está dedicado a él con 44 años y la verdad es que fue un gran impulsor de este documento los paliativistas. ¿Y por qué se nos ocurrió al doctor Buades y a mí hacer este documento? Pues porque buscábamos cómo manejar al paciente cardiorrenal en cuidados paliativos y no encontrábamos nada, solo encontrábamos documentos en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, pensamos que especialistas en cuidados paliativos, geriatras y nefrólogos tenían que estar muy presentes para hacer este documento. Y bueno, lo que os he subrayado aquí, aparte de los predictores pronósticos en síndrome cardiorrenal, que ya lo sabemos, por ejemplo, la edad avanzada, el tener comorbilidades, un chasón muy alto, el ser frágil, pero vemos cómo hay parámetros de calidad de vida, como son los síntomas, la calidad de vida autopercibida, incluso el estado emocional del paciente, que implica un peor pronóstico, aparte de la pérdida de función renal y los reingresos por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, todo eso lo que hace es que perdamos vida a los años. Bueno, aquí en esta tabla lo que vemos es los distintos fármacos que, como consenso, se pueden usar en función de cada rango de filtrado glomerular y veis como en todos los rangos hasta en el de 14 están los inhibidores del sistema renangiotensinal de esterona con el riesgo de hiperpotasemia que suponen. Por lo tanto, en este documento, los nuevos quelantes de potasio lo que se nombran como fármacos facilitadores. Ya sabemos que nadie, por ejemplo, se va a negar, nadie que tenga que recibir una quimioterapia se va a negar a que le den un fármaco para las náuseas, para los vómitos, con tal de recibir esa quimioterapia que le va a ayudar a superar su enfermedad, el cáncer. Pues miramos los quelantes de potasio como facilitadores de poner fármacos que van a ayudar a reducir la morbid mortalidad en el paciente cardiorrenal. Y bueno, aquí vamos a hablar de dinero y de rentabilidad, porque a fin y al cabo lo que produce la hiperpotasemia en España con datos reales es que aumenta las hospitalizaciones, las visitas a urgencias, las visitas, los ingresos, el riesgo de muerte por cualquier causa y el incremento del gasto sanitario. De hecho, datos del Ministerio de Sanidad del 2019 dice que hubo en ese año 2.225 hospitalizaciones por hiperpotasemia y con una medida de estancia de seis días. No sé cuánto cuesta aquí un día de estancia, pero en nuestro hospital más o menos aproximadamente unos 200 euros al día. Y bueno, tenemos estudios como este, que es un estudio retrospectivo en vida real que evalúa lo mismo el impacto clínico y económico de la hipercalemia en 16.000 pacientes de tres cohortes diferentes, pacientes con insuficiencia cardíaca y o enfermedad nal o las dos, con y sin tratamiento con dosis óptimas de los inhibidores del sistema de renaje tensión al osterona y se ve que es llamativo, pero solo el 26% de estos pacientes llevaban dosis óptimas y estas dosis óptimas se asociaron a menores costes médicos y los pacientes que desarrollaban una hiperpotasemia suponían un mayor coste sanitario de forma independiente a si estaban bien o no o maltratados con los niveles del sistema de renaje tensión al osterona. Luego tenemos este póster publicado en un europeo de nefrología el año pasado que es el Revolutionize que nos habla de las consecuencias de la hipercalemia recurrente en el uso de recursos. Simplemente os voy a nombrar que la hipercalemia recurrente que es más de dos eventos de hipercalemia supuso un 125% más de costes que en la cohorte de pacientes que alcanzaban normocalemia y un 37% más en los pacientes que tenían solo un episodio de hipercalemia. Pero no solo eso sino que el número de hospitalizaciones fue en hipercalemia recurrente un 167% mayor que los pacientes con normocalemia y un 44% mayor que los pacientes que solo tenían un episodio. Y rentabilidad ya sabemos que estos fármacos son coste efectivos y se ha analizado tanto el ciclosilicato sodiocirconio con esto estoy acabando ya en Noruega y Suecia como el patiromer a nivel nacional. Son coste efectivos porque reducen los reingresos y la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Lo que pasa que sí que es cierto que para ser coste efectivos el nivel de potasio tiene que ser por encima de 5,1 y más aún si está por encima de 5,4 que por eso nuestro visado recoge ese nivel de potasio aunque las guías digan otra cosa. Y bueno esto es mi última diapositiva es el estudio Seneca el estudio Seneca se llama bueno el título es A Randomized Clinical Trial to Define the Best Strategy for the Management of Heart Failure and Chronic In Disease Este ensayo clínico me lo he inventado yo y tengo la suerte de que hoy se ha hecho la visita de inicio son muy poquitos centros a nivel nacional de momento pues solo está en Valencia solo está el hospital clínico y son pacientes inhabituales en los ensayos clínicos porque son pacientes mayores de 70 años que se van a ir de alta o bien del servicio de urgencias o bien de nefrología o bien de medicina interna o bien de geriatría hay centros de geriatría por ejemplo el de Albacete que tienen insuficiencia renal con un filtrado hasta 15 mililitros en minuto por lo tanto eso es novedoso en cualquier rango de fracción de adicción pero que hayan tenido o tengan tratamiento con inhibidores del sistema renal genesina aldosterona por alguna indicación clínica y bueno lo que veremos es esos pacientes si añadir ciclosilicato de sodio y circonio sin unos niveles de potasio excesivamente altos porque estén en riesgo de tener hiperpotasemia o que ya hayan tenido un episodio en dos años anteriores o que tengan hasta 5,9 de potasio de 5,5 a 5,9 son criterios de inclusión adicionales para ver si en tres meses conseguimos con estos fármacos no solo titular la dosis de los inhibidores del sistema de los inhibidores del sistema renal genesina aldosterona sino también con endpoints subrogados de mortalidad calidad de vida y que hasta ahora clásicamente no se han evaluado en los estudios por lo tanto no he podido hacerte una presentación que hable de la calidad de vida de la vida a los años de los años a la vida pero sí que es verdad que a raíz de la aparición de estos fármacos que ya los conocemos tenemos experiencia desde 2020 2021 pues yo creo que un término japonés va bien para definir el punto en el que estamos que es genco que es el avance sin vuelta atrás el gen significa cambio y cambias con una luz diferente estos fármacos han venido para quedarse para cambiar nuestra práctica clínica diaria y para utilizarlos en escenarios pues cada vez más complejos como es el paciente cardiorrenal muchas gracias enhorabuena Clara por la presentación y también por el ensayo clínico que acabáis de empezar y que has impulsado mucha suerte y espero que en próximas reuniones nos vayas contando tus experiencias a ver qué tal ¿alguna pregunta? Iris te has cambiado de sitio para disimular perdón que soy muy pesada pero bueno enhorabuena por la charla pues si no hay estudios debería verlos sobre el hecho de que los nuevos fármacos cualquiera de los dos quelantes del potasio han permitido que los nefrólogos dejemos de torturar en la dieta a los pacientes porque antes les dábamos unas dietas que no solo estaban malísimas sino que además eran totalmente en contra de actitud cardiovascular muchísimas gracias por ese comentario porque no he puesto las conclusiones porque me parecían muchas diapositivas y creo que cada mes que están claras pero una de las cosas que quería comentar si se daba pie y gracias a Iris pues se ha dado pie es que ¿por qué mejora también la calidad de vida? no solo porque el paciente no viene tanto al hospital sino porque no tiene tanta restricción alimentaria y eso hay zonas donde culturalmente por ejemplo aquí en España pues está el tomate la naranja ¿no? tenéis ahí siempre que entonces te puedes permitir un poco yo creo que no sé esto puede generar discusión con algunos que son más pro dieta o no pero yo soy yo a nivel cardiológico no soy una cardióloga muy estricta porque pienso que si soy muy estricta el paciente al final se va a amargar y va a dejar de hacerlo entonces algo que le permita tener vida ¿no? eso que decía Luis en el título ¿no? calidad de vida y es poder comerse pues una ensalada o lo que una comida rica en potasio porque se va a tomar suquelante que le va a va a ser como un seguro de vida ¿no? como un dai ahí pues lo facilita mucho y por ejemplo sí que estuve hablando de esto en Arabia Saudí y yo no sabía que por ahí comían muchos dátiles que quitarle los dátiles a una persona es como matarlo en vida entonces los dátiles son unos tienen muchísimo potasio entonces para ellos los quelantes del potasio eran como pues el fármaco que se iban a llevar en el bolsillo cuando se iban a hinchar a dátiles o sea que gracias por la aportación porque yo creo que es algo que sin tener estudios de calidad de vida que yo creo que aquí si hay laboratorios que hagan que hagan subanálisis o que se promuevan porque es un endpoint los prems y los proms en nefrología y ahora en cardiología que son muy importantes pues también poder vivir con menos restricciones ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, es que no No, ya está Vale, pues ahora cambiamos de tema y pasamos a hablar de anemia La doctora Pilar Sánchez jefa de sección de la unidad de enfermedad renal crónica y terapias sustitutivas y codirectora de la unidad cardiorrenal del hospital La Fe nos va a hablar de síndrome anémico y actitud terapéutica Esta es la mesa 2, ¿no? Sí, sí mesa 2 Buenas tardes Pues nada vamos a hablar del síndrome anémico y de cómo afrontarlo en el síndrome cardiorrenal El síndrome cardiorrenal conlleva una serie de mecanismos fisiopatológicos que comparten con la génesis de la anemia en esta situación Al mismo tiempo la anemia por la hipoxia tisular que conlleva va a empeorar el síndrome cardiorrenal creándose un círculo vicioso de lesión tisular anemia Esto es lo que llevó hace ya unos 20 años a definir el término de síndrome cardiorrenal anemia observando además como la corrección de esta anemia producía incremento en la calidad de vida y disminución en el número de hospitalizaciones La prevalencia de la anemia en el síndrome cardiorrenal puede llegar a ser bastante importante según avanzan los estadios de la enfermedad renal crónica y de la insuficiencia cardíaca llegando a afectar a tres cuartas partes de los pacientes influye en la morbimortalidad y en la morbimortalidad y en la mortalidad perdón en la morbimortalidad y en la mortalidad de los pacientes y en el número de hospitalizaciones La eritropoyesis es el mecanismo por el que se produce la anemia en el síndrome cardiorrenal es lo que está afectado y esto viene a tener lugar por dos causas fundamentales en las que concurren muchos factores Estas dos causas van a ser la alteración en la disponibilidad del hierro y en la síntesis y acción de la eritropoyetina Según predomine la afectación cardíaca o la afectación renal va a ser más manifiesta la alteración de uno de estos dos grandes factores de afectación de la eritropoyesis Bueno y teniendo en cuenta todo esto la prevalencia de la gravedad pues cabe preguntarnos qué es lo que puede aportar el tratamiento de la anemia en el síndrome cardiorrenal si va a mejorar su pronóstico también bueno si debemos intentar normalizar el nivel de hemoglobina y cómo debemos hacerlo y aquí pues vamos a hablar un poco de lo que ha habido hasta ahora de lo que hay y de lo que puede venir o está por llegar En realidad pues de lo que ha habido lo que ha sembrado es controversia porque los primeros estudios que se realizaron con análogos de eritropoyetina en anemia aquí nos vamos a referir fundamentalmente a pacientes con enfermedad renal crónica pues vieron que había un riesgo incrementado de mortalidad cardiovascular y de eventos cardiovasculares de modo que hasta el año 2006 lo que se propugnaba era una corrección hasta la normalización incluso supranormalización de los niveles de hemoglobina y a partir de ese momento pues las guías de práctica clínica lo que nos indican es que normalizar la hemoglobina pues puede ser peligroso de modo que debido además a que la causa es este incremento de eventos cardiovasculares pues no se aconsejan cuando coexisten la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular bueno afortunadamente pues no nos quedamos ahí y tenemos el ahora que que deriva de tres grandes grupos de cosas pues unas son las análisis de los ensayos randomizados con los análogos de la eritropoyetina que nos han mostrado el camino para hacer un uso óptimo de estos fármacos por otra parte pues tenemos nuevos agentes de estimuladores de la eritropoyesis que como son los inhibidores de las prolil hidroxilasas del factor inducible por la hipoxia y los inhibidores de los ISGLT2 y ya está y vendrá pues nuevas terapias en experimentación fundamentalmente como agentes antiepsidina que van a mejorar la disponibilidad del hierro y por tanto en esa fase segunda de la eritropoyesis pues ejercer su efecto terapéutico dentro de la primera de las de las situaciones pues hemos de decir que los análisis secundarios de los ensayos randomizados con los análogos de la eritropoyetina han mostrado pues una matización de los resultados en primer lugar pues se evaluó que el diseño de los estudios de algún modo pues estaba encaminado a realizar incrementos progresivos de la dosis de eritropoyetina para lograr el efecto de normalización y según los resultados pues se veía que había se vio que había varios grupos de pacientes según la respuesta a los agentes de eritropoyéticos pacientes que eran malos respondedores o pacientes que podían tener una respuesta inicial mala o pacientes que eran buenos respondedores y lo que se vio es que es la dosis la que asocia un riesgo cardiovascular elevado esos pacientes con bajas respuestas son los pacientes que habitualmente tenemos en el sinome cardiorrenal pacientes inflamados diabéticos y como comorbilidad de modo que si queremos utilizar los agentes eritropoyéticos estimuladores de la eritropoyesis pues hemos de tener en cuenta este efecto dosis dependiente e inflamación dependiente y hemos de identificar cuál es la dosis mínima del agente eritropoyético que nos proporciona un nivel de hemoglobina adecuado y no normalizado por tanto tendremos que valorar y corregir los factores de resistencia sobre todo pues la inflamación la deficiencia o alteración en la disponibilidad del hierro iniciaremos con dosis bajas evitaremos incrementos de dosis hasta más de cuatro veces el valor inicial evitaremos incrementos inapropiados de dosis en episodios agudos como pueden ser la infección o cirugía en la que fisiológicamente se produce una animización de causa inflamatoria hay que evitar los cambios de dosis demasiado frecuentes la eritropoiesis completa con la maduración dura unos 25 28 días y hay que utilizar predominantemente la vía subcutánea que permite un ahorro de 25% de la dosis y hay que respetar los intervalos de administración si son eritropoietinas de acción corta tres veces en semana si es una darbe poetina una vez por semana y si es la milcera pues una vez al mes porque evitaremos los picos que son los causantes de la acción de la eritropoietina sobre el endotelio vascular que causa vasoconstricción y trombogenicidad bien dicho esto pues pasamos un poco a hablar de los nuevos agentes estimuladores de la eritropoiesis que son los inhibidores de las prolilidroxilasas del factor inducible por hipoxia y los y segeletidos bueno el factor inducible por hipoxia es un factor de transcripción de genes que conducen a la adaptación a la hipoxia tisular en una situación de normoxia este factor se va produciendo y se va degradando sin embargo bien por la hipoxia o por la acción de los fármacos inhibidores de las prolilidroxilasas pues este la subunidad alfa se estabiliza se acopla con la subunidad beta y penetra en el núcleo en donde van a ejercer su efecto terapéutico hay tres tipos de subunidad alfa la 1 la 2 y la 3 la 3 no parece así como muy relevante en este tema la 2 alfa es la que estimula la que produce la estimulación de la transcripción del gen de la eritropoyetina y además pues mejora la utilización del hierro tiene una acción antidecidina y en relación a este efecto de estimulación del GIF alfa del GIF 2 alfa los inhibidores de las prolilidroxilasas distintos que se han desarrollado como fármacos pues han demostrado una acción terapéutica similar comparados con los análogos de la eritropoyetina el GIF 1 alfa sin embargo pues es una molécula que es un factor que actúa en hipoxia crónica y tiene y lleva a la transcripción de genes relacionados con la inflamación con el estrés oxidativo y el angiogénesis tiene como finalidad producir una adaptación a la hipoxia crónica y debido a la posible estimulación también de este GIF 1 alfa existe preocupación por la posibilidad de efectos secundarios pues y dentro de ellos pues los de las complicaciones tromboembólicas en los distintos estudios que se han realizado en fase 3 de seguridad no se ha demostrado que exista una incidencia aumentada de eventos cardiovasculares por la utilización de estos agentes inhibidores comparados con análogos de la eritropoyetina los han realizado frente a placebo y una de las ventajas que puede tener este grupo de fármacos es que actúan también en presencia de inflamación cuando se dividen a los pacientes por cuartiles de PCR se puede valorar que la respuesta a la la recuperación de la anemia es similar en todos los grupos por tanto pues pueden tener una ventaja en estos pacientes nuestros que pueden ser inflamados el rosadustat es el único fármaco que se ha comercializado en España y si bien pues su uso está restringido a determinadas utilizaciones y entre ellas pues es el es el paciente inflamado se reconoce la necesidad de estudios a largo plazo que evalúen la seguridad porque tampoco existen estudios en vida real y ya por último pues tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa bueno no se han realizado estudios como como fármaco antianémico pero en los estudios que se realizaron como como pues para para evaluar su utilidad frente a placebos pues se observó que había un incremento de la hemoglobina de 0,6 7 gramos decilitro independientemente del nivel basal es decir de que el paciente fuera o no anémico previamente y también en todos los estadios de la enfermedad renal los mecanismos de acción de estos de estos fármacos son muchos o realmente las consecuencias de su mecanismo de acción fundamental que es la inhibición de ese cotransportador cuya actividad está incrementada en enfermedad renal y en diabetes y produce una reabsorción incrementada de fluido al intersticio renal causando también fibrosis a largo plazo y también una estimulación del sistema simpático como digo pues esta inhibición pues de algún modo restaura la homeostasis a distintos niveles derivados de ello y pues el efecto antianémico aunque no se ha comprobado al 100% pero se postulan distintos mecanismos que como pueden ser la hemoconcentración sobre todo al inicio por la acción un poco diurética que tiene aunque más transitoria también produce un incremento transitorio de la eritropoyetina quizá por esta restauración del intersticio renal y las células del intersticio pues recobran esa capacidad de síntesis de eritropoyetina el efecto antiinflamatorio que mejora la utilización del hierro y también produce una activación del GIF 2 alfa que a diferencia de los fármacos del grupo anterior pues no se ve acompañada de un incremento del 1 alfa se realiza por otra vía que es la vía de la sirtuína que parece pues más fisiológica de modo pues que de entrada un poco parece que todos fueran ventajas para la utilización de estos fármacos al mismo tiempo pues se está estudiando que el efecto antianémico de los ISGLT2 parece ligado a la menor progresión de la enfermedad cardiovascular esto se ve estadísticamente aunque no se ve no se sabe si esta asociación entre anemia o mejoría de la anemia y mejoría cardiovascular es causal o simplemente es una coexistencia y ya por último y para terminar hablamos de algunas nuevas terapias en experimentación que van dirigidos fundamentalmente a restaurar el metabolismo del hierro la disponibilidad del hierro como agentes anti-epicidina que ahora nos comentará nuestro compañero bueno pues la epicidina es una proteína de síntesis hepática que se eleva en la enfermedad renal crónica y por inflamación por tanto está elevada con frecuencia al síndrome cardiorrenal afecta a la absorción y al transporte del hierro y también inhibe la proliferación de progenitores eritroides se está estudiando con distintos inhibidores pues por ejemplo el tocilizumab que es un antiinterleuquina 6 humanizado que media en esta producción de epicidina otros inhibidores otros fármacos o moléculas que pueden frenar la unión de la epicidina a la ferroportina que es la proteína transportadora también se está viendo en fármacos que utilizamos para otros usos su acción antiepicidina y dentro de los inhibidores directos pues yo destacaría una familia nueva de fármacos antianémicos que se está desarrollando ya estamos en fase 2 de algunos de estudios con ellos que son unas proteínas anticalina y también pues tienen este efecto antiepicidina que vamos buscando por tanto pues ya para concluir pues enumero unos principios de tratamiento que me interesa destacar nosotros no estamos tratando un valor de hemoglobina estamos tratando un paciente complejo y por tanto tenemos que hacer una valoración muy completa su estado de hidratación de función renal y cardíaca pues los niveles de fólico de B12 en fin tenemos que realizar una valoración completa y pronóstica hay que descartar los déficits nutricionales las pérdidas intestinales de hierro que también son causa de ferropenia absoluta por los anticoagulantes y antiagregantes la ferroterapia ya lo comentará es una de las piedras fundamentales del tratamiento antianémico y también mejorará la función cardíaca y bueno hay que darlo antes no debemos empezar agentes eritropoyéticos sin haber corregido ferropenia y hay que mantener y controlar el metabolismo del hierro porque si no estamos haciendo un poco el bobo estamos dando agentes eritropoyéticos pero no estamos dando los ladrillos que van a permitir la formación de la hemoglobina los ISGLT2 yo creo que hoy podríamos llamarlos los primeros fármacos antianémicos a tener en cuenta además pues porque tenemos que utilizar estos fármacos para mejorar el pronóstico a nuestros enfermos y los ESA pues los podremos utilizar sobre todo en enfermedad renal más avanzada pero con precaución en la dosis y un objetivo razonable de hemoglobina vigilando muy bien cuál es la dosis que estamos utilizando para evitar caer en los efectos secundarios vasoconstrictores el rosaductar tendrá su indicación en el paciente inflamado con baja disponibilidad al hierro y resistencia a los agentes eritropoyéticos y una cosa fundamental que no podemos dar tratamientos y olvidarnos del paciente hasta dentro de seis meses sino que tenemos que hacer una revaluación frecuente periódica integral sobre todo también en las fases de corrección e inestabilidad y con esto he terminado gracias enhorabuena Pilar por la excelente presentación nos ha sintetizado de una manera muy clara muy sintética no no es verdad es que has contado todo el mecanismo fisipatológico los tratamientos de los que constamos en la actualidad de los que disponemos y los que vendrán en un futuro yo tengo yo tengo una pregunta bueno me ha gustado mucho tu charla además me interesa mucho el tema pero me has desmontado un poco con el GIF alfa y el beta porque a ver es verdad que sabemos que la ercidina es una molécula que lo que hace es que aunque tengas hierro lo retiene ahí como en los macrófagos y el hígado y no lo puedes utilizar y que tiene una relación inversa con el GIF entonces yo respecto a los ISGLT2 sí que sé que al aumentar el GIF disminuye la ercidina y por lo tanto mejorarían la disponibilidad de ese hierro que no podemos utilizar pero claro cuando has hablado de que aumentan el GIF alfa entonces ahí ya me ha generado la duda a lo mejor es que lo he dicho mal yo lo que quiero decir es que el GIF2 alfa tiene una acción antiercidina eso es lo que te quería preguntar que qué diferencia hay entre el alfa y el beta y si no yo alfa y beta no lo que yo lo que yo sé es que de los inhibidores del GIF hay varios entonces está podríamos decir GIF1 GIF2 GIF3 entonces según la subunidad la subunidad alfa entonces si se activa la producción de la subunidad alfa 2 pues los efectos van a ser muy pro eritropoyesis y muy pro mejorar la disponibilidad de hierro pero al mismo tiempo se puede también estimular el GIF1 alfa se dice que la estimulación del GIF1 alfa es dependiente de una bueno perdón la la estimulación del GIF1 alfa es dependiente de 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 que el estímulo sea continuado y prolongado esa es la razón por la que pues hay fármacos como el Rosadustat se administran a días alternos para que no se produzca esa activación del GIF1 alfa que va encaminado a producir mecanismos ya sabemos que muchas veces cuando cuando en fisiología tenemos mecanismos de adaptación acaban siendo disadaptativos y acaban siendo de lesión entonces pues se dice que que cuando se producen estos mecanismos de adaptación tienden o bien a a restaurar o a matar es decir que según el camino un poco que que tomen según el nivel de alteración fisiopatológica que exista esos mecanismos van a conducir a una mejoría a una restauración o a un empeoramiento y por tanto pues lo que no nos interesa con estos inhibidores de las prolidroxilasas del GIF es que se estimule mucho el GIF1 alfa nos interesa la estimulación dos y quizá pues la administración intermitente de Rosa Dustat está perviniendo esa estimulación del GIF1 alfa que nos preocupa en cuanto a angiogénesis fibrosis riesgo cardiovascular cáncer no he leído todos los efectos secundarios que son potenciales no son demostrados pero que son una preocupación porque derivan de la transcripción genética de muchos genes que esos sí que se conocen y sabe que participan en angiogénesis en fibrosis en distintas cosas que pueden no ser muy buenas muchas gracias un mundo complejo un mundo complejo gracias Pilar pasamos a la última charla de esta mesa seguimos hablando de anemia y el doctor José Pérez médico internista del hospital general forma parte también de la unidad cardiorrenal del hospital general nos va a hablar sobre la importancia del déficit de hierro en el síndrome cardiorrenal adelante bueno muchas gracias buenas tardes a todos en primer lugar gracias Luis por haberme invitado me considero un intruso aquí no un internista somos en la unidad cardiorrenal del hospital bueno pues nos tienen también en cuenta los internistas y trabajamos cardios nefros internistas porque gran parte de la insuficiencia cardíaca en el hospital ingresa a nuestro servicio y por eso trabajamos conjuntamente con ellos bueno enfocado la presentación respondiendo a cuatro preguntas yo creo va a ser muy práctica la charla es decir qué importancia tiene la ferropenia en el síndrome cardiorrenal cómo la tenemos que cribar y cuál es la definición de ferropenia según las guías de práctica clínica cómo la tratamos y qué gas de evidencia tenemos porque hay muchos gas de evidencia todavía en el tratamiento de la ferropenia en este tipo de pacientes bueno es importante porque el 55% de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica tienen ferropenia el 80% de los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca o síndrome cardiorrenal en el hospital tienen ferropenia y todo eso conlleva peor calidad de vida más reingresos y más mortalidad muy en colación a lo que ha dicho la compañera Pilar es decir la deficiencia de hierro no solamente provoca anemia por supuesto es una de los mecanismos sino que provoca una disfunción mitocondrial que no hay que ser cadiocentrista es decir afecta al corazón porque produce fibrosis nos baja digamos la actividad o la potencia del corazón para que lo entendamos sino que nos afecta también a nivel mucosquerético nos produce sarcopenia nos produce un déficit funcional importante en los pacientes nos altera por supuesto a nivel renal o sea la función renal y disminuye la cetogénesis con lo que conlleva aumento de grasa visceral a nivel del hígado todo ello conlleva más mortalidad más reingresos peor capacidad funcional y perder la digamos la capacidad de tolerancia al ejercicio que no es baladí la deficiencia de hierro en este tipo de pacientes y no solamente sino la patología cardíaca sino todo lo que conlleva esa deficiencia de hierro ¿a quién debemos de cribar? ¿a quién tenemos que solicitar? a todo paciente es decir todo paciente con síndrome de cardenal o insuficiencia cardíaca hay que solicitarle una ferritina y un índice de saturación de transferrina ¿por qué? porque si tenemos menos de 300 tenemos un déficit perdón si tenemos menos de 100 de ferritina tenemos un déficit absoluto de hierro y si está entre 100 y 300 de ferritina y un índice de saturación de transferrina por debajo de 20 tenemos un déficit funcional de hierro eso quiere decir que no tenemos bajo los depósitos sino que no tenemos esos hierros no se están utilizando correctamente probablemente por el estado inflamatorio que tienen el paciente y porque la acidina probablemente está recaptando ese hierro que es una ferropenia digamos pseudoferropenia para que lo entendamos por tanto todo paciente con insuficiencia cardíaca y síndrome cardiornal índice de saturación y de transferrina y la ferritina sérica viene a decirlo un documento que os recomiendo es un documento práctico de manejo de la enfermedad cardiornal en el paciente con insuficiencia cardíaca es un documento que hemos realizado internistas nefrólogos y cardiólogos a nivel nacional y que es muy práctico y que responde a las preguntas que os estoy ahora mismo respondiendo y viene a decir exactamente lo mismo que pidamos ferritina índice de saturación y si no lo tenemos claro que hay un digamos un estado inflamatorio importante puede haber neumonías infecciones que nos alteran ese metabolismo del hierro podríamos pedir el receptor soluble de transferrina que nos podría ayudar a saber qué valores reales tiene el déficit de hierro en este tipo de pacientes eso en cuanto al cribado y en cuanto a la definición de ferropenia ¿cómo los tratamos? bueno las guías del 2021 nos decía que había que tratarlo en pacientes con hierro carbos y maltosa esta imagen ha quedado totalmente obsoleta hay una actualización de las guías del 2023 que cambia totalmente y ahora veremos con dos estudios que se han recientemente publicado y nos dice que la ferropenia en este tipo de pacientes sobre todo en pacientes con fracción de adición reducida o ligeramente reducida es decir fracción de adición por debajo de 50 debemos de tratarlo con hierro intravenoso antes nos decía carbos y maltosa en este momento nos dice hierro intravenoso ya veremos por qué porque nos mejora la sintomatología y la calidad de vida en estos pacientes y nos dice que carbos y maltosa o dirisomaltosa que es el otro digamos hierro que se ha publicado recientemente con un nivel de evidencia un poquito menor nos mejora el déficit de hierro y nos mejora la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca todo esto viene por dos ensayos clínicos grandes que fue el AFIR y el Ironman que incluyeron entre los dos mil pacientes uno y mil doscientos pacientes otros eran pacientes con fracción de adición reducida pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda o que habían tenido un ingreso previo por insuficiencia cardíaca y habían llevado diuréticos intravenosos y se veía que había una disminución del endpoint primario sobre todo a expensas de reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca probablemente no salió la reducción de mortalidad porque estos dos ensayos se vieron implicados con la pandemia COVID y hubo muchos problemas para incluso terminar los dos ensayos clínicos e incluso los autores dicen que probablemente hubiera la influencia del COVID pues fue bastante porque no se pudo hacer un seguimiento correcto y una inclusión totalmente de lo que se podía haber incluido de pacientes y hay un estudio también bueno que compara los dos estudios bueno que nos dicen exactamente lo mismo nos mejoran y nos reducen la hospitación por insuficiencia cardíaca que los dos estudios son muy similares no hay heterogeneidad entre ambos estudios que son seguros es un fármaco seguro excepto un poquito de molestias o de infección a nivel de la inserción de la inyección del hierro pues bueno pues no hay problemas vasculares no hay problemas de infecciones sistémicas y con una reducción de riesgo relativo del 23% con un NT de 7 es decir un NT muy bajo y con un riesgo relativo bueno pues esto es lo que ha hecho que las guías de práctica clínica cambien y lo pongan con un nivel de evidencia 1A ¿qué hay en cuanto al hierro oral? bueno pues el hierro oral en estos momentos en insuficiencia cardíaca con síndrome de cardiorrenal no tiene ningún tipo de cabida hay un estudio que es el diaron out que se vio que no había prácticamente mejoría era exactamente igual que dar placebo y hay un meta análisis muy reciente que une todos los estudios que hay con hierro oral y se vio que exactamente igual ni mejoraba el test de los 6 minutos marcha ni mejoraba la calidad de vida es decir no había una mejoría parecía que mejoraba un poquito los depósitos de hierro pero sin ningún tipo de repercusión en la clínica o en el beneficio de los pacientes por tanto el hierro oral en este tipo de pacientes no tiene cabida ¿y cómo los tratamos? bueno pues si nos vamos al artículo que se ha comentado bueno pues recomendamos el hierro carmos y maltosa que es el que tenemos comercializado en España dependiendo del peso y dependiendo de las dosis de hemoglobina bueno pues nos vamos a guiar más por el paciente mayor de 70 kilos menor de 10 de hemoglobina dos gramos de carmos y maltosa un gramo y a las 4 o 6 semanas poner el otro gramo y entre 10 y 14 un gramo y a las 6 semanas medio gramo de carmos y maltosa es la indicación que tenemos para este tipo de pacientes y luego ¿cómo vemos la repercusión? bueno pues los compañeros del clínico hicieron un ensayo clínico muy interesante que es el miocardio y se vio que en el momento que tú le ponías hierro carmos y maltosa a este tipo de enfermos a los 7 días en cardioresonancia ya se veía la mejoría tanto en T1 T2 cómo se reflexionaba a nivel cardíaca los depósitos de hierro y a los 30 días es decir había un beneficio es decir la captación de hierro por el miocardio era muy rápida y eso se traducía en qué en mejoría de calidad de vida en mejoría de los 3 6 minutos marcha mejoraban la anija disminuían el NT pro BNP es decir todo beneficios digamos a la transponer el hierro en este tipo de pacientes y algo curioso que ya lo ha comentado la compañera y que ellos hacen un subanálisis no especificado del ensayo que ven que los pacientes que estaban tratados con hierro y en este caso llevaban un ISGT2 estos pacientes mejoraban este mapeo en cardioresonancia es decir había mejor captación del hierro a nivel del miocardio en los pacientes que llevaban el ISGT2 y probablemente esta diapositiva la ha puesto la compañera los ISGT2 probablemente será en un futuro tratamiento también de la ferropenia no solamente con el hierro intravenoso sino con los ISGT2 como tratamiento de fondo para toda la fracción de adhesión del ventrículo izquierdo es decir hoy en día un paciente con insuficiencia cardíaca hay que preguntarse por qué no lleva un ISGT2 es decir no es que lo debe llevar nos debemos de preguntar por qué no lo lleva porque está indicado en toda la fracción de adhesión del ventrículo izquierdo y no voy a entrar a explicar esto porque lo explica ella perfectamente es decir probablemente es por la disminución de la inflamación disminuir la acidina y facilita que ese déficit de hierro funcional pues el hierro esté circulante y mejore pues la eritropoyesis en este tipo de enfermos y para ir acabando es decir tenemos déficit de evidencia en este tipo de enfermos es decir los beneficios del hierro pensamos que son de naturaleza cardiocéntrica y como habéis visto hay efectos otros muchos sistemas que influyen en el manejo y en la fisiopatología de este tipo de enfermos todos los ensayos clínicos han cogido déficit absoluto y déficit funcional como un grupo hemogéneo y probablemente no son los mismos tipos de pacientes es lo que nos pasa siempre en los ensayos clínicos que metemos pacientes y no fenotipamos bien a los enfermos y probablemente muchas veces se nos han caído enfermos o perdón se nos han caído fármacos en ensayos clínicos por no fenotipar bien porque no todos los pacientes son iguales y luego algo importante que creo que está en boga es la microbiota es decir la microbiota tiene mucha implicación en la inflamación y en el desarrollo de patologías cardiovasculares y probablemente la mala absorción de hierro la pérdida de hierro puede estar implicada en la microbiota a nivel intestinal en la ferropenia y en la anemia de este tipo de enfermos y algo que nos falta del gap pero que luego si queréis lo comentamos es la fracción de dirección preservada más del 50% de los pacientes tiene fracción de dirección preservada y a nivel de hoy a día de hoy no tenemos evidencia con el hierro intravenoso ni con el hierro oral en este tipo de pacientes por tanto para concluir lo he comentado el síndrome cardiorrenal es una entidad muy compleja la anemia es una de las comorbilidades que más frecuentemente se asocia a este tipo de enfermos peor pronóstico hay que hacer cribado de anemia y ferropenia a todo paciente con insuficiencia cardíaca y aquí me gustaría remarcar como internista a dar un poquito de que no nos olvidemos que pacientes que estemos reflexionando y no reflexionen miremos si hay un cuadro constitucional o algo detrás porque se nos van a pasar alguna neoplasia oculta a nivel intestinal es decir el hierro la insuficiencia cardíaca produce inflamación es un estado proinflamatorio pero no nos olvidemos que muchas veces son por pérdida digestiva y detrás de esa pérdida digestiva hay una neoplasia oculta que la ferropenia es un marcador independiente independientemente del rango de la febi es un marcador de mal pronóstico con un gran asociación 55% en el paciente crónico y un más del 80% en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda como he dicho no hay que pensar solamente en el cardiocéntrico es decir afecta a muchos sistemas produce sarcopenia produce déficit funcional y eso en un paciente con morbilidades paciente anciano pues la afectación es multisistémica y con gran deterioro y por último hierro intravenoso la única evidencia que tenemos a día de hoy es hierro intravenoso para mejorar la sintomatología o disminuir los reingresos por insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de edición por debajo del 50% y nada más muchas gracias gracias por la excelente presentación me ha gustado mucho y nada nos ha dejado muy claro la importancia de la ferropenia no solo como causa de anemia que es lo que siempre tendemos a pensar sino que en sí es una entidad que no debemos desconsiderar en absoluto Clara creo que quiere preguntar algo y si alguien quiere levantando la mano como internista bueno no me mates José me ha encantado tu presentación pero me gusta mucho el tema también en 2024 Milton Packer ha publicado un circulation que es como redefiniendo el déficit de hierro en insuficiencia cardíaca y él es un visionario entonces lo que dice es que el déficit de hierro funcional y el absoluto que los nefrólogos lo tenían muy bien definido hace 25 años pero hace 25 años hubo una necesidad de querer poner suplementos de hierro y añadieron la ferritina y se cambiaron un poco la definición entonces lo que dice es que los cardiólogos también los nefrólogos podéis opinar que los cardiólogos hemos adoptado la definición de los nefrólogos pero que no tenemos una definición propia y eso que has dicho tú de fenotipar a los pacientes a lo mejor si los fenotipamos mejor y él lo que dice es que él lo que visualiza es que el IST va a ser el parámetro que va a medir si tienes ferropeña o no más o menos el receptor soluble de la transferrina No he querido entrar porque el doctor Larmenar mandó un correo que si nos pasábamos del tiempo nos cortaba la cabeza pero si nos íbamos a la definición es verdad que se está utilizando la definición de las guías europeas de cardiología que es las que he comentado pero que realmente no tiene una gran sensibilidad especificidad para el diagnóstico de la ferropenia es decir tiene un 70-80% es decir que no es una definición correcta pero se ha asumido esa definición para todos los ensayos clínicos y estamos funcionando con esa definición que probablemente no sea lo más correcto para definir un déficit absoluto un déficit funcional y que se debería hacer estudios por separado fenotipando porque a lo mejor probablemente no es lo mismo pero se ha asumido las guías de práctica clínica de la europea que es ferritina por debajo de 100 o entre 100 y 300 y ST por debajo de 20 y así es como estamos funcionando ¿Alguna pregunta más? Pues nada si os parece damos por finalizada esta segunda mesa y si no me equivoco pasamos al café ahora ¿no?